7 y 34, la central europea. Quedan escasos instantes para saber cómo terminan la cotización los índices de renta variable europeos. Primero, análisis. Nos acompaña Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Samuel, tenemos índices de renta variable de Estados Unidos que continúan en máximos SPI Dow Jones. Tenemos a renta variable europea tratando de recuperarse de las caídas de la semana. En principio, la semana empieza con buen tono para la renta variable en general. Sí, así es. La renta variable norteamericana ha arrancado esta sesión de lunes un poquito más relajada, más calmada después de las fuertes subidas que veíamos la semana pasada. Pero bueno, en líneas generales se mantiene con una rentabilidad por encima del 6% de toda esta subida. Aunque bueno, ya empezamos a detectar cierto posible agotamiento para esta semana. Después de una subida tan vertical derivada de las elecciones de Estados Unidos, creemos que los principales índices americanos esta semana podrían hacer ligeras correcciones o consolidaciones para buscar si realmente hay fondo detrás de todas estas subidas. Y en cuanto a la renta variable europea, pues como bien dices, intentando recuperarse. La verdad es que nos parece o lo tomamos como una buena noticia que índices, por ejemplo, como el DAX alemán se mantenga o siga manteniéndose con cierta fortaleza por encima de los 19.000 puntos. Esto es algo que también, por ejemplo, vemos en el índice español, en el IBEX 35, que se mantiene también por encima de los 11.500 puntos. Y debemos tomarlo también como una noticia positiva. Y luego, pues bueno, en líneas generales vemos también un CAT 40, que también se ha logrado mantener por encima de los 7.300, 7.400 puntos. Por tanto, aunque bueno, como hemos visto bastantes dudas en los índices europeos, también por ejemplo en el caso del Eurostock, que todavía sigue cediendo o generando una estructura más bien correctiva. Si vemos que los índices europeos, aunque la semana pasada tuvieron volatilidad, tuvieron esas correcciones, aguantan bastante bien y hay niveles clave importantes o soportes muy importantes que de momento están sirviendo, que de momento están sosteniendo a la renta variable europea. Y bueno, pues esperamos a ver con lo que vayamos conociendo esta semana, que tendremos datos macroeconómicos importantes, si se mantienen por encima de esos niveles que hemos comentado. Así que bueno, en líneas generales, obviamente la renta variable en Norteamérica era muy muy positivo, aunque cuidado, porque esta semana podría haber correcciones y la renta variable europea parece que empieza a tomar cierto tono positivo. Samuel, una cosa sobre la que te quiero preguntar es sobre la posibilidad de un desacople en los próximos meses entre la renta variable de Estados Unidos y la europea. Venimos de meses en los que se han comportado en paralelo con subidas más o menos estables. ¿Puede la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca desajustar eso? Sí, sí, es bastante probable. De hecho, hay bastante miedo, sobre todo en la parte de los aranceles, en las políticas que pueda aplicar a partir de ahora con respecto a sus socios europeos. En definitiva, porque somos uno de los principales socios de Estados Unidos y el cambio de políticas que pueda aplicar a partir de ahora Donald Trump puede suponer, como tú bien decías, un desacople o una divergencia entre lo que pueda desarrollar el mercado europeo frente al mercado norteamericano. Obviamente, siempre va a haber cierta influencia, pero sí es cierto que existen esos riesgos de que la renta variable europea se desligue bastante de la renta variable norteamericana. Sobre todo, por ejemplo, en sectores tan importantes que en Europa estamos dándole más importancia, como el sector farmacéutico, el sector de automoción, el sector también de energías renovables, etc. Que ya sabemos que son sectores que van a sufrir con la llegada de Donald Trump y que obviamente no van a sentar nada bien en Europa. Samuel, te quiero preguntar por el bitcóin. Tú también eres de los que piensan que va a llegar fácilmente a los 100.000 dólares. ¿Es verdad que lo vemos ahora mismo máximo tras máximo al minuto, casi? Sí, así es. Está rozando ya, bueno, hoy ha tocado ya los 85.000 dólares. La verdad es que lleva desde las elecciones de Estados Unidos una importantísima subida, una importantísima revalorización. Y bueno, según nuestras proyecciones, por la figura que nos había dejado en meses anteriores, con esa estructura de rango lateralizado o esa estructura que solemos llamar como figura de bandera, lo que nos dice es que el primero de los objetivos está justamente en las cotizaciones que tenemos actualmente, la zona de los 85.000 dólares. Pero el objetivo final sería superar los 100.000 dólares. Y bueno, sí somos de los que, o por lo menos yo personalmente sí opino que bitcóin podría cerrar tranquilamente a finales de año por encima de los 100.000 dólares. Luego ya veríamos, ¿no? A partir del año que viene, cómo se van desarrollando finalmente esas políticas de Donald Trump, qué es lo que ocurre directamente con la regulación de las criptomonedas, cómo se va adecuando todo esto, ¿no? Y si finalmente pues todo lo comentado y todo lo dicho llega a materializarse, pues obviamente se podrían alcanzar esos objetivos antes de final de año. Y luego ya veríamos. Pero en definitiva, yo sí soy personalmente de los que cree que bitcóin podría llegar perfectamente este año a los 100.000 dólares. El Plaza, director de JFD Brokers España, un placer compartir contigo estos minutos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.